Nuestro querido Don Day, sí, luego de que él dijo que los premios se han comprado, que tienen un valor, que si quieres ganar paga esto, reculó y nos dejó a todos con el ojo así. ¿Quieren ver lo que dice? Ahora, ahora, ahora. Lea, querida Aya. Estamos viendo lo que respondió Don Day, reculó. Voy a ser responsable de mis palabras. Subí algo sin antes verificar si la persona que me escribió es parte de los organizadores, producción o staff de los premios mencionados. Quiero retractarme y pedir disculpas por lo cometido. Errar es de humanos y esto no me hace menos. Me equivoqué al subir algo y me siento muy mal porque a veces solo actúo por impulso y cometo este tipo de imprudencias, si así lo puedo llamar. Mil disculpas a todas las personas que se sintieron aludidas o salieron perjudicadas con mi comentario. Asimismo, los invito a no creer en usuarios, ya sea que estén verificados, sin antes corroborar la procedencia de estos, ya que hoy es muy fácil conseguir una cuenta verificada, incluyendo la situación tan lamentable que vivimos como país. Así evitamos cualquier tipo de estafas y no cometan el mismo error que me pasó a mí. Disculpas a los premios mencionados, premios Hit, Billboard y lo nuestro. Y a las terceras personas que salieron afectadas por mi publicación, entre comillas, Andreina Bravo. Ahí está, eso fue lo que dijo justamente Don Day, el diamante, quien no verificó la información. Y ahí está, yo lo dije aquí en Calientitos. A ver, a ver, vamos aclarando algo. Definitivamente Don Day dio su versión y acaba de regular en que de pronto la persona que le mandó esta información no era verificada. Pero yo sí puedo verificar algo porque efectivamente la última vez la entrega anterior de los premios Hit, de los premios Hit que eran en Punta Cana, yo pedí ir. Y al momento que yo pedí ser parte del staff, del reportero que íbamos de parte de Ecuador, sí me dieron a mí una plataforma, me dieron un presupuesto. Me dijeron lo siguiente, si usted quiere ser parte de la alfombra roja, tiene que pagar 400 o 500 dólares. La razón, para que usted se haga en la alfombra roja. O sea, yo se puedo ser conocido de pronto en Ecuador, por toda la trayectoria, por la farándula, pero allá en Punta Cana no me conoce nadie. En todo caso, al pagar ese dinero, yo tenía opción de desfilar por la alfombra roja y todos los periodistas internacionales que estaban ahí, iban a pensar que de pronto era algún famoso y me tomaban fotos. Y yo podía decir con lujo de detalle, sí, yo estuve en la alfombra roja. Rasgarme las vestiduras, sí, estuve ahí. Pero yo había pagado y efectivamente sí se paga. Se paga, pero los premios que son guachi, guachi, los premios más turritos, como por ejemplo el mejor fandom, el mejor... Categoría, categoría. La categoría mejor, el que tenga más situación en las redes sociales, el mejor nominado a mejor cantante revelación. Eso sí se paga porque son cantantes que reciben a ser conocidos, el que tenga mejor fanaticada. No implica un premio mayor, pero sí te ayuda dentro de tu currículo para ser alguien. O sea, te sirve como para promocionarte como artista nuevo. Y muchos artistas nuevos sí se han promocionado de esta manera, pero que no pasan a más. Cuando el premio es al mejor cantante, a la mejor puesta en escena, al mejor video, a la mejor expresión artística dentro de un escenario, es otra cosa. Ahí sí hay un jurado. En todo caso, de que se paga, sí se paga. Y algunas de aquí han pagado. ¿Para qué lo niegan? Está bien, yo lo admito porque si yo fuera un cantante y quiero sonar, yo también pagaría de pronto para ser el que mejor fanaticada tiene. Pero si yo fuera un reportero, yo soy un periodista de forándula, si yo vaya a pagar por ser el mejor periodista de forándula, eso no lo haría nunca porque tengo un código de ética, un código de moral y me parecería algo bajo, algo grotesco, algo absurdo hacerme sentir que soy el mejor pagando. Eso no. Pero queremos hoy la opinión de nuestros expertos. Angie, ¿qué cobices? Bueno, la verdad es que sería un gustazo poder participar en este tipo de premios y categorías cuando todo sea transparente, ¿no? Pero ya sabemos muy bien que existe, cuando son por votaciones también puedes votar desde una misma computadora varias veces. Así es. Tienes ahí, no sé, una lista, ¿cómo se llaman estas bases que tienen algunas? Troll, grupo de troll. Ajá, pero para los datos de las personas que supuestamente votan, tienes una base de datos. En todo caso, yo creo que nada en el mundo es tan transparente, ¿no? En todo caso, yo lo manifesté aquí en Calientitos y no me equivoqué. Yo tengo buen ojo para este tipo de situaciones y lo dije aquel día que hablamos de este tema. Yo solo veo un capture de donde hay. No veo ahí el nombre de nadie. Esto lo puedes sacar de cualquier lado. No había una evidencia concisa y precisa para poder opinar acerca del tema. Ahora, si existiera el hecho de que algún famoso ecuatoriano, algún cantante, compra este tipo de premios, a mí me parecería bastante antiético, pero hablando del tema negocio, billete, estatus, pues le beneficia al artista. Lo que no le beneficia es que se sepa la verdad. Para mí no es un beneficio que todo el público se entere que yo estoy comprando un lugar para que me premien. Para mí no es un beneficio, en realidad. Por eso dije cuando se sepa. Para mí es burlarme del pueblo, jactándome en algo que en realidad a mí no me han llamado de corazón, no me han llamado por mi trayectoria. Entonces, yo no siento un beneficio en ese aspecto. En el tema de Don Day, me invento, me imagino que a él le llamaron la atención. O haces una publicidad aclarando el tema de lo que has hablado o te metes en un problema o te demando. Y Don Day, porque ustedes saben, conocen cómo es Don Day, que él no va a cambiar su opinión para nada, porque de loco, él no sube este tipo de estados. Él no sube los valores. ¿Cuándo hemos visto a un Don Day hablar de este tipo de cosas? En otras ocasiones, nunca. Don Day, obviamente, él hace contenido, vende contenido, él sabe cómo manejar su marketing. Pero en este aspecto, jamás. Sí lo vimos enérgico a Don Day al ver que salían en las redes sociales una andreína y otras chicas que supuestamente van por un premio tal, cuando en realidad no existe. La señorita Gallardo, ¿premio de qué va a recibir? La verdad que yo me hago esa pregunta, ¿premio de qué va a recibir la señorita Gallardo? ¿De buena animadora? No creo porque, con mucho respeto, te resucitaron en el programa de desafío a la fama. De influencer, yo no he visto ni un contenido de ella para decir, bueno, sí, puede ser por influencer. O sea, para influencer, he visto y tenemos conocimientos todos los ecuatorianos y quién seguimos, a un Don Day, a un Cachafa, que ahora ha salido. Cleves, a Maramontero. Exactamente, a muchos. Entonces, yo no la he visto en nada. Pero, ¿saben qué, Lónica? Precisamente tenemos una gratificación ahí de Andrina Bravo. Queremos pedirle a Can Can. ¿Pócalá y pila? Can Can. Ella estaría nominada a qué. Pero bueno, ahí está, bueno. Ivonne, bueno, cuéntame, ¿tú qué opinas de esto? A ver, yo como periodista lo que opino es que hizo muy mal Don Day en haber lanzado algo sin haber corroborado esa información. Él ahí dice, o sea, él dice que lo hizo de impulsivo, porque él es un hombre, o sea, él se calificó como un hombre impulsivo y esos impulsos son los que lo llevan a cometer este error sin antes corroborar si esa persona, esa fuente o esa persona, no sé quién le habrá mandado esa información, estaba bien hecha, o sea, y miren, al poco tiempo, después de haberse armado todo ese escándalo, después de haber dado precios, después de haber dado nombres de estos, de billboards, de estos premios que son bastante reconocidos, donde no es que va periquitos los palotes, va gente de talla mundial. Imagínense que un Maluma o un J Balvin o quien fuera que sea esté reclamando que por qué Don Day dijo eso, se me ocurre, se me ocurre, o sea, sí se debe, se debe de cuidar la fuente. Donde ahí también dice que ya no se puede confiar en nadie, ni siquiera en quien tiene el visto azul, pero si el visto azul cuesta en Instagram 9 dólares y en Twitter 11 dólares, o sea, cualquiera puede comprar un visto azul ahora. Entonces sí, yo creo que hizo, hizo súper mal en no haber corroborado la fuente, tiene que haber pasado algo para que él con su carácter se haya retractado. Yo sí creo que ahí pasó algo, a lo mejor, a lo mejor una demanda, algo, algo, algo debe haber pasado porque todos conocemos el carácter que tiene Don Day. Y lo frontal que es. Así es.